El aire que respira Creo que nunca te han dicho cuánto te han querido Y no sé si podrás hacerlo alguna vez Cada momento que en mis labios yo te llego Se me eriza la piel Y no puedo creer que estés conmigo cuando empieza amanecer Cada día, cada noche, cada mes Porque el tiempo se detiene ante tus pies Y yo quiero perderme de tu mundo de hadas y huentes Si de otro amor esto ha salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Llegaste tú El aire que respira A toast to love Creo que nunca he sentido nada parecido Desde que se ha inventado el amor Cada día de tu vida no es todo para mí Prefiero la vida contigo Y en la paz sin ti Si de otro amor esto ha salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Tú eres todo lo que Dios yo le he pedido Eres mi patria, mi agua y mi pido Y si de otro amor esto ha salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Llegaste tú Llegaste tú El aire que respiro Oh yeah Toda la verdad Y si de otro amor esto ha salido malherido Ha salido malherido Y si mi vida al sol Juntó bien Y si no Chaус Si de otro amor es yo he salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Tú eres todo lo que a Dios yo le he pedido Eres mi pan, mi agua y mi frío Si de otro amor es yo he salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Llegaste tú El aire que respiro